¡Hola devastadores! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero andan muy bien. Y bueno, como ya vieron en el título, vamos a hablar acerca del monstruo espacial Byworm, el cual, pues, ¿qué les puedo decir? Es una unidad que no está tan mal, no es la cosa tan rota tampoco, o sea, es una unidad que sirve precisamente para generar envenenamiento, y pues creo que hasta allí. También puede meter un poco más de daño, pero ese ya sería muy circunstancial, y pues también se podrían aprovechar en algunas estrategias meta, que pues también ahorita vamos a comentar. Y bueno, vamos a pasar como siempre a los datos técnicos, en donde podemos ver que esta unidad tiene recuperación de HP, HP envenena y no pueda ser aturdido, lo cual son habilidades que se complementan muy bien para que la unidad trate de resistir, y pues también que nosotros lo podamos aprovechar para, pues, como ya dije, generar envenenamiento y un poco de daño. Ya pasando a los datos técnicos, tenemos una AP de 352, el cual es realmente barato, el HP está en los 171 millones, lo cual lo hace bastante duradero igual. Pasando ya, la producción está entre los 32, 33 segundos, lo cual está bastante genial, porque nos permite poder tenerla en poco tiempo y pues también estar spameándolo constantemente para poder generar, como ya dije, tanto envenenamiento como un poco de daño. Ya pasando a la resistencia de 108, puede ser empujado, pero no es como que nos importe tanto, o sea, es como que muy XD, pasan al movimiento desde 2.8, se mueve realmente lento, lo cual está bastante genial porque podemos aprovecharlo, como ya dije, con una estrategia meta, el cual es la de Rumi. Ya pasando a los ataques, tenemos un ataque corto de 722 mil, casi tocando el millón, es simplemente un ataque como de envenenamiento, el cual realmente de preferencia no verlo, o sea, la unidad funciona mejor atrás y pues si bien el ataque corto puede hacer un poquito de daño y puede hacer sumarse más, lo recomendable es que esté atrás para poder estar constantemente metiendo desgaste y creo que eso es mucho más eficiente de que esté en la parte de adelante comiéndose todo el daño. Ya pasando al ataque especial, tiene un daño de 863 mil, que pues está bien, o sea, tiene varios golpes, lo cual puede sumarse y también puede generar varios impactos, que pues como dije, igual se puede sumar y puede eventualmente generar un desgaste para poder quebrar una que otra unidad. Ya pasando a las resistencias, aguanta bien el atributo bomba, fuego, y el atributo bala recibe daño de manera normal. Ya pasando a las habilidades, bueno, antes de pasar a las habilidades, vamos a quitarle esto, que creo que le está quitando bastante, bueno, no, vamos a dejarlo al máximo y vamos a ver los rangos evolutivos y luego le quitamos las habilidades. Pasando al tema de oro, baja a 158 millones, que sigue estando bien en el tema del HP. El ataque no se mueve para nada, o sea, sigue estando en el mismo rango y pues creo que no se mueve tan poco en plata, como pueden ver, se mantiene, pero pues hay que meterle los ítems de la quinta habilidad. Y ahora sí se lo quitamos, podemos ver que va a bajar, yo creo que la mitad, si estaba en 140, 144, yo creo que sí va a quedar... No, no baja tanto, 125, que son 20 millones, sí, puedes aprovecharlo para que dure más, pero pues yo siento que con esto sigue siendo realmente funcional. Y hablando acerca de los ataques, sí pierde bastante, ahí se les puede decir que se mueve considerablemente, pierde como la mitad de su daño, lo cual pues sí puede verse afectado un poco en el tema de meter un desgaste y que lo haría mucho mejor con las habilidades, sí, con los ítems de la quinta habilidad, pero pues si no tenemos los recursos, es funcional en plata, entonces me parece una unidad interesante, que incluso teniéndola así, vale la pena y puede ser aprovechable para lo que está. Ya pasando a la lista de habilidades, podemos ver que en la primera tenemos aumento de HP en un 128%, luego tenemos aumento de la potencia en un 128%, luego ya tenemos un HP que se recupera cada 5 turnos en un 10%, y bueno, ya para finalizar tenemos un 34.5% de probabilidad de generar envenenamiento y pues también cuando una unidad se envenena, pues esparce el veneno en todo lo que está a su alrededor. Y bueno, como pueden notar, la unidad tiene habilidades muy simples, se centra mucho en lo que ya dije, envenenar, en generar un poco de desgaste, si hay una unidad grande en el campo, lo más seguro es que se coma demasiado daño por parte de esta unidad, más si juega en la zona de cuerpo a cuerpo, si en dado caso pues son muchas pequeñas, pues el daño va a ser menor, pero sí va a estar el envenenamiento constantemente ahí golpeando al mapa y pues eventualmente si las unidades son de irse atrás, regresar y todo eso, pues el envenenamiento puede esparcirse incluso a las unidades de soporte, pero ojo, aquí estamos entrando mucho a lo circunstancial. La unidad en sí, en el tema de enfoque, siempre va a ir a las unidades de cuerpo a cuerpo y pues como nuevamente retomándose en unidad grande, pues el daño va a ser más acompañándose de ese envenenamiento y pues el desgaste puede eventualmente ser muy muy efectivo para poder quitarte a ese tipo de unidades grandes. Ya para contrarrestar pequeños, nuevamente lo repito, no creo que vaya a ser mucho daño, simplemente envenenar y estar metiendo presión de esa forma y pues la unidad en sí juega en el campo intermedio, por lo cual pues se va a exponer hasta cierto punto ataques de leech, de uno que otro que se cuele del sentinela y todo eso y pues eventualmente se va a morir. También hay que mencionar que absorbe mucho el daño, o sea es una unidad que no tiene muchos periodos de intangibilidad y pues el daño desde el momento que sale hasta el momento que llega a su zona pues ya va a estar recibiendo desgaste que eventualmente pues lo va a matar. También otra cosa que pues igual es resaltable es que pues pese a que se va muy al frente lo podemos ocupar atrás con el tema de Rumi para poder estar constantemente tirando el ataque especial, pues generar envenenamiento y generar desgaste y pues que la unidad se acumule junto con otras que pues eventualmente pueden llegar a afectar. Yo siento que la unidad no está tan mal, o sea cumple su propósito de ser de desgaste, pero lamentablemente el daño que genera pues es como que muy limitado y pues eso puede realmente afectar nuestra decisión de si meterlo o no. Yo creo que pues para marcianos estaría interesante porque le podemos aumentar el daño, le podemos incrementar esa zona que anda flaqueando con el tema de los bonos. Mixto creo que ya sería nada más un complemento, o sea si no tengo ahí soporte o algo que genere desgaste que lo dudo mucho, pero pues yo creo que para los novatos que todavía andan empezando les podría servir, pero pues si ya juegas Sentinela, ya juegas Fernin, ya juegas otras varias que hacen mucho daño, pues a lo mejor incluso pues hay gente que juega daño por porcentaje, o sea me refiero al envenenamiento. Entonces quizás le puedan sacar algo de provecho a esta unidad porque pues se carga una habilidad interesante la cual es la que está esparciendo veneno y pues estar metiendo ese daño por veneno como vaya avanzando el combate y pues eso puede llegar a afectar unidades como la Jadon y otras que pues a veces hacen intangibles por medio de sus habilidades. Así que la unidad es una unidad normal, es una unidad funcional, sí, o sea puedes jugarla en el frente, no es de esas las cuales no sirven para nada como el Júpiter alado, como el Júpiter morado, yo creo que puede hacer su trabajo y pues para lo que está diseñado y ya. Así que no sé cómo lo han visto ustedes devastadores, coméntenlo aquí en la parte de comentarios, creen que realmente esta unidad valga la pena, lo sacarán o no, pues coméntenlo, ya saben que aquí su opinión es muy pero muy importante. Y bueno, ya con eso sería todo, ya saben si este tipo de videos les gustó, agradecería un montón su like, ya saben que like ayuda bastante al canal y pues también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido, suscríbanse, suscríbanse que aquí todos son bienvenidos. Y bueno devastadores, ya sin más por decir, solamente me queda decirles que nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau.